Sin dar margen a la duda de la tradición en la práctica y los resultados del béisbol azucarero en la perla del sur y el país, el equipo de béisbol de la empresa azucarera 14 de julio, que junto a los de Quintín Bandera de Villaclara, son las únicas entidades de su tipo en la nación, ganadoras nacionales por tres ocasiones de la liga más dulce del país, en 2022, en la final provincial de este certamen azucarero, partados a siete desafíos entre los de 14 de julio y Ciudad Caracas, los primeros en cinco disputados desafíos se llevaron por décima ocasión la liga provincial. La expectativa es ir por el cuarto campeonato, que ningún central en el país lo tiene, y 14 de julio va por eso. Aún cuando resta por hacer para cumplir con el objetivo de llevar mayor recreación sana a los trabajadores del sector, la afición azucarera respalda a sus equipos, y hasta otros de la provincia, amantes del béisbol, participan en estas líderes, dígase, hasta la mascota de los elefantes. Bueno, yo me siento orgulloso y satisfecho, porque el director del 14 de julio, Jimagua, fue a mi casa y me convocó que lo apoyaran el 14 de julio, y ya está la cuarta o quinta vez que vengo con ellos y lo he apoyado, y me gusta, a mí me gusta la pelota, y que ganen mejor, y dicen que el 14 de julio, primera vez que yo estoy en una azucarera, y dicen que el 14 de julio es el mejor, y bueno, ese es mi equipo ahora. Los de 14 de julio, ya con el boleto a la zona nacional, están conscientes de que deben continuar su preparación deportiva con vista a compromisos más exigentes, pero sin descuidar la reparación del ingenio y la siembra de caña, para mantener la condición de ingenio más eficiente del país en el último lustro. Deportivas Primitivo González, Notis Uro. Notis Uro.